Del mapa de Raimondi 1877 a la colección Perú para ti 2017. La Sociedad Geográfica de Lima lleva 132 años haciendo cartografía para dar a conocer el Perú. Los mapas nos hacen descubrir nuestro territorio y ampliar nuestro horizonte del desarrollo. Jugando o trabajando con ellos podemos hacer geografía. La cartografía, ciencia de crear y estudiar mapas, nos permite viajar libremente por los rincones del mundo y del Perú. Además, revelan experiencias, emociones y sentimientos que a través de ellos podemos descubrir. Con la colección de mapas Perú para ti, te maravillarás ante nuestro rico patrimonio y sus recursos naturales y culturales. Descubrirás las muchas actividades que puedes realizar al llegar a estos lugares. Con Perú para ti, conocerás la extraordinaria y diversa geografía del Perú. Te invitamos a visitar Antash, sus cordilleras, sus oasis y su mar, sus caminos ancestrales y sus recursos naturales. Aquí llegamos a la mágica Cordillera Blanca. Entrando por el Callejón de Guaylas, visitaremos el Parque Nacional Huascarán, primera reserva de la biosfera del Perú y patrimonio integral de la humanidad. En el Callejón de Conchucos, admiraremos las antiguas culturas Chabín y Huari. Si el cielo está despejado, veremos el Huascarán y el Guandoy, los apus de hielo de la cadena de glaciares tropicales más larga del mundo. Abandonaremos la Sierra de Antash para explorar su costa, sus recursos naturales y arqueológicos y su extenso mar. Con Antash para ti, podrás organizar tu viaje y obtener información acerca de los lugares interesantes. Elegir el mejor momento del año para visitarlos, estar en las fiestas o practicar actividades. Mira el calendario de las festividades y no te olvides de consultar en las leyendas de los mapas lo más importante. En amarillo, el patrimonio reconocido mundialmente. En rojo, los recursos culturales. En verde, los recursos naturales. En azul, las actividades que puedes realizar. La Sociedad Geográfica de Lima invita a maestros, estudiantes, familias y turistas a conocer la colección de mapas Perú para ti como una maravillosa y divertida manera de visitar nuestro Perú, quererlo y cuidarlo. Para mayor información sobre la colección de mapas Perú para ti, visita nuestra página web.